En lugar de hacer una fiesta tradicional de cumpleaños, Nelly Hernández decidió pasar esta fecha tan especial con los perritos que ha rescatado a través de la Fundación Sofi. Conozcamos su historia. Hoy es mi cumpleaños y la verdad estoy feliz de estar aquí con mis perritos. De hecho, ahorita voy a estar un rato con ellos a partir del pastel, ¿no? Y ahorita me voy al refugio de García, que allá también tengo muchos peluditos. Y pues para mí ha sido amo a los perros, ¿no? Desde que tenía cuatro años mi papá me regaló mi primer perrito y siempre abogué por ellos. Entonces yo le inculqué a mi niña desde pequeña eso, ¿no? Y ella también tenía un amor incondicional hacia los animales. Entonces este cumpleaños fue para mí muy diferente a los demás. El pasármela con ellos para mí significa algo especial, ¿no? Algo increíble porque pues son perritos, todos los perritos que tenemos son rescatados de maltrato, de abandono. Entonces nos ven y no, o sea, se emocionan. Es una felicidad inmensa y me siento muy padre. O sea, siento que es un cumpleaños diferente, pero muy padre que me la pasé con todos los perrijos que tengo. Y aparte en mi casa tengo tres también. Entonces en total son 59 perritos los que tenemos y de ellos sí 50 los vamos a dar en adopción. Los otros son de nosotros. Nosotros iniciamos con esta fundación hace como cinco años y nosotros nos encargamos de ayudar a perritos en situación de calle, de maltrato y de abandono. Empezamos con una casa normal, ¿no? Que la compramos para nosotros y resultó que ahora es de los perritos, es en García. Y ya gracias a Dios hemos crecido y ya tenemos ahí, empezamos con siete perritos y ahorita tenemos 34 perritos. Sí, hacemos campañas cada domingo, campañas de adopción. Sí, la idea es acomodarlos para nosotros seguir ayudando. Informo para Posta, Pablo González.